El alce en el precio del combustible que se está experimentando cada fin de semana en Nicaragua sigue afectando a la población en general, sin embargo uno de los sectores más afectados en la ciudad de Masaya es el gremio de los taxistas, quienes aseguran sentirse indefenso ante el alto costo de la gasolina, pero ¿cómo hacen los taxistas para lidiar con el alza del combustible? Por las constantes alzas que hemos tenido, imagínate que ya no podemos mantener, porque ya el combustible es caro, la gente no aborda y se nos hace difícil. Los pasajeros no se quieren montar ya, no quieren, solo andan en las rutas y a veces hasta van a pie, y no podemos levantar nosotros la alza porque tampoco ellos están perjudicados. Según el economista Luis Núñez, lejos de que hay un mecanismo de regulación para los precios del combustible, las constantes alzas en Nicaragua no es más que una acción recaudatoria de parte del gobierno. El precio del combustible debería estar como en 24 o por lo menos 26 Córdoba el litro, sin embargo nosotros ya estamos viendo, pues que anda llegando ya, acercándose a los 35, alcanzando una cifra récord, por lo que el gobierno no le está dando ningún respiro a la población nicaragüense. Estamos hablando del sector transporte, sector de carga, incluso el tema de la energía. Entonces realmente, realmente los combustibles son la herramienta que el gobierno está utilizando para obtener recursos y no le está dando, no le está dando nada al bolsillo de los trabajadores que cada vez están más golpeados. Esta situación mantiene incertidumbre a los taxistas de Masaya, al punto que muchos de ellos han renunciado a trabajar en este gremio y han optado por otro tipo de actividad económica. Muchos compañeros ya han dejado de este oficio porque ya no nos renta más desocupación. Reportó desde la ciudad de Masaya, en Nicaragua, Noel Amilcar, Gallegos.